¿Qué obra la inversión de cuánto estamos hablando, señor? Una inversión de 1.500.000 pesos es la devolución que hace el gobierno federal a través de la Comisión Nacional del Agua a la Comisión de Agua Potable y Encantarillado de Mante. Es la devolución que regresa en especie por el pago del suministro de agua en bloques. Sí, señor. ¿Hasta dónde se extiende esta obra, señor? Es de a partir de esta calle, de este pozo de visita que se debe encontrar por aquí. Y termina en la calle Zaragoza. La otra va a ser en la calle Galeana, de la calle Tampico, donde la Jicotenca, a la calle Guerrero. ¿Qué avance muestra esta reposición del drenaje dentro de lo que son los problemas que tiene? Bueno, sabemos que tenemos bastante problema, ya que son unos drenajes ya con muchos años de servicio. No es tanto que estén colapsados, sino que cuando llueve, pues como no hay drenaje pluvial, arrastra todo lo que es arena, lo que es tierra, y por ahí se va acumulando la tubería y por eso se ven este tipo de problemas. Pero vamos a estar al pendiente, trabajando de la mano con Comapa, para apoyarlos en lo que se pueda de parte de la Presidencia Municipal y seguir gestionando nuevos apoyos para rehabilitar este sistema, ya que es un sistema que se necesita mucho recurso. Es difícil decir que se va a reparar en su totalidad, pero sí le vamos a estar buscando soluciones a los problemas que se vayan presentando.